Llegó a Costa Rica en 1970 cuando fue comprado al Circo Miller y desde entonces fue el atractivo más importante del zoológico Simón Bolívar. En 1999 su muerte llenó de dolor a cientos de costarricenses, pero este fin de semana el León Rodolfo, como fue bautizado, tocó de nuevo los recuerdos de muchos. Fue exhibido junto a otros animales de este centro en la antigua aduana. La piel es la original y está colocada sobre una base de fibra de vidrio. La muerte del ejemplar de 21 años ocurrió por complicaciones en el hígado y en los riñones. Fundasó, encargada del zoológico, también exhibió piezas importantes que utilizaron nuestros agricultores, como estas poleas y piezas de más de 50 años. El Museo Histórico Agrícola tiene varios componentes. Es un circuito de museo. Rescata el patrimonio de la familia Ross y de la hacienda Ross, que inició a finales del siglo XIX. La hacienda estuvo hasta finales de 1970, cuando fue abonada al Estado y posteriormente pasa a la administración de la Fundación Prozoológicos. Consiste en un circuito de museo que tiene un trepiche histórico, una casona que fue construida alrededor de 1750. Esta vez Rodolfo no rugió, pero sí revivió los recuerdos del quien fuera el rey del Simón Bolívar.